PORTOALEGRE Porto Alegre es la sede mundialista más cercana a la Argentina. Eso explica la invasión celeste y blanca que vive la ciudad por estas horas. Para este miércoles se espera a más de 100.000 hinchas argentinos, a pesar que fueron solo 18.000 los que tuvieron la suerte de conseguir su entrada para el partido frente a Nigeria. PORTOALEGRE Están invadiendo Porto Alegre. Esperan más de 100.000, dicen algunos que cruzaron anoche y ayer a la tarde, que es mucho la gente que viene. Se llena todo de argentinos. Le vamos a sacar a la entrada hasta los nigerianos. Tenemos la frontera acá muy cerca y dijimos, bueno, vamos, nos llegamos, si tenemos suerte entramos y si no, alentaremos de afuera. Desde el viernes ya se veía movimiento y ahora nos dijeron que hace dos días la aduana está saturada, cada vez vienen más y cada vez van a hacer más. Esto va a ser una fiesta total argentina, total. Una porque estamos cerca, otra porque tenemos a Messi y otra por la fiebre que genera esta selección. Contento acompañando toda esta fiesta y esperando que mañana no tan solo seamos primero, sino también que avizore lo mejor para nuestra selección. Hay muchísimos argentinos y bueno, nosotros hicimos 3.000 kilómetros acá con la gente de Catamarca justamente para alentar a la selección y tratar de llegar a lo más alto posible. Fuera del estadio, en FanFest, en el centro, fuimos hasta el hotel hoy a la mañana donde está la selección también, lleno de argentinos por todos lados, muy bueno, muy bueno. Yo creo que van a llegar a 120.000 por lo menos. Estamos copando Porto Alegre, copamos Brasilia, copamos donde juega Argentina somos locales. Es más cerca, mucha gente en auto. Sí, está cerca en auto, está para venir, es más económico, pero fíjate que en argentinos hay en todos lados y acá que cerca más todavía. Nosotros los 3 de Corrientes y el de Quitilipi Chaco. ¿Vinieron solo por este partido? Ajá, vinimos solo por este partido. Está minado argentino. Somos locales otra vez, así que vamos a ver qué pasa mañana. ¡Argentina! 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 ¡Argentina!